¿Qué es la salud pública? Sabíamos lo rápido que había que resolver. Hicimos una intervención en el hospital de Mercedes. La directora acá se contacta con la directora del centro de salud de Mercedes. Y pasa una situación de la necesidad de armar una segunda emergencia para posibles pacientes. Ojalá que no. Que no se necesite pacientes con coronavirus. Y bueno, debido a la demora que se puede generar en una licitación y todo, nosotros con la brigada estuvimos dispuestos. Vinimos, recorrimos el trabajo que había que hacer el viernes pasado. Y reclutamos compañeros. En la vuelta hay cuatro compañeros de Flores. Después vinimos tres compañeros más de Mercedes. para resolver algunos problemas puntuales. Digo, no es hacer el hospital nuevo. Pero es tratar de aprontar para la situación que se está generando en nuestro país. En este caso, lo que están haciendo es una modificación de estructura que va a facilitar la entrada de los pacientes respiratorios. Claro, sí, sí. Nosotros, la intervención, como le comentaba, en Mercedes fue un alero para la entrega de medicamentos. En un lugar que se entregaba afuera, en un patio que estaba a la descubierta. Acá se da la situación de que había que formar una segunda emergencia, digamos, para pacientes con posibles síntomas. Y, bueno, vinimos a resolver, a retirar unas puertas, a hacer unos pisos, una entrada de hormigón para la ambulancia, para que entre en cualquier momento lluvia o no, pasando por el césped. Y, bueno, ahora estamos preparando y ya nos llegaron gran parte de los materiales para estar interviniendo en los próximos tres, cuatro días. Por lo menos nosotros pensamos hasta el viernes estar echando una mano solidaria, como lo hacen las brigadas de nuestro querido Zunca. Saber, siempre pensar para nosotros el tema de la solidaridad no es un tema solo de palabras, ni es un tema de propaganda. Es decir, siempre sabemos que hay gente que necesita. Hay alguien que no tiene voz y que sabe que de repente estamos en una vivienda que se incendió, resolver un techo, resolver un montón de cosas. En este caso, solucionando con el hospital, con salud pública, que sabemos que acá vienen los que no tienen recursos. Inclusive, compañeros nuestros y nuestras familias recurren el 99%, digamos, a la salud pública. Y es momento de echar una mano a la sociedad toda. Y por intermedio de salud pública, creo que canalizamos bien la temática.